Y ya estamos en otro video con más noticias acerca de las finanzas, economía y política de nuestro país México. El día de hoy vamos a mostrarles o vamos a comentarles acerca de una noticia que ya tiene tiempo circulando, que viene siendo la licitación de Banamex y que aún no se ha definido. Actualmente la licitación se disputa entre dos empresas, Mifel y Grupo México. Mifel, como podemos ver aquí, tengo la página abierta, tiene acaparado alrededor del 1% del mercado en México. Ahora, ¿cuál es la noticia? Aquí voy a poner parte de la investigación y empiezo a leer. Jefe de Mexicana Mifel dice que aún está en proceso de licitación por Citi Banamex. Bueno, anteriormente se llamaba Banamex, pero recuerden que le cambiaron el nombre a Citi Banamex. Ahora, dice, Banca Mifel de México aún está en proceso de licitación por Citi Banamex, el banco minorista mexicano de Citi Group. Dijo el miércoles, esta información es de Reuters, lo dijo el titular de Mifel Daniel Becker. Entonces, ahora voy a leer esta parte de acá. Dice, la competencia para comprar uno de los bancos minoristas más grandes de México se ha reducido a dos postores. Con el rival más pequeño, Mifel, junto a una banda de inversionistas, o junto a un grupo de inversionistas, aquí vamos a decir grupo, porque banda se puede interpretar. Luchando contra el conglomerado de México del multimillonario Germán Larrea. Ellos son los dos postores o los dos competidores que quedan aún para la licitación de lo que es Banamex, o que en este caso es Citi Banamex, que le cambiaron el nombre. Ahora, ¿qué pasaría si Mifel gana la licitación a Grupo México? Bueno, entonces leemos la penúltima, el penúltimo párrafo. La potencial adquisición transformaría a Mifel, Banamex, es el cuarto banco más grande de México, por activos con una participación del 11.9%, mientras que Mifel, como habíamos comentado, posee el 1% del mercado. Entonces, si se agregaran o se añadiera o lo comprara Mifel, ya poseería el 12.9% del mercado en nuestro país. Entonces, espera que el proceso termine lo que es el año entrante. Pero esta es una actualización para comentarles cómo va esta situación de Banamex, que actualmente se llama Citi Banamex. Actualmente ya solo hay dos competidores y que están aún en licitación de ellos. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Que los dos postores restantes ahora están realizando más debida diligencia en el negocio. Y eso es lo que reportaron ellos a Reuters. Entonces, así está el panorama hasta el momento con respecto a Citi Banamex. Recuerden que Citi Banamex o Banamex anteriormente es la banca minorista de Citigroup. Que bueno, es para los clientes pequeños, clientes pequeños como yo. Que yo tengo una cuenta en el banco, que ahí guardo mis ahorros. ¿Por qué? Porque al conglomerado de Citigroup, a ellos les interesan las empresas grandísimas. Es decir, que tengan de cliente a Pemex. Vamos a decir que Pemex es la paraestatal más grande, ¿no? Junto a CFE. Y que, bueno, le hagan préstamos a Pemex, ¿no? Ellos buscan ese tipo de clientes. Estos señores de Citigroup no van por los clientes pequeñitos. Esa es la verdadera razón. Bueno, a ver si no me terminan reportando el video los de Citigroup. Pero esa es la realidad. Ellos no quieren clientes pequeños. Ellos quieren clientes grandes, grandes y muy redituables. Entonces, por eso es que Citigroup decidió dar a concesión, o a licitación más bien, lo que es Citigroup. Y se espera que el año que viene, 2023, ya se decida y se defina quién, bueno, quién se quedará con este banco. Pero estos son los dos competidores actualmente. Mifel y Grupo México. Bien, esa es la actualización de esta situación al día de hoy. Y eso es todo por el momento. Y nos vemos al próximo video. ¡Suscríbete al canal!